Dicen que soy una mala santa Baby soy la propia marimanta Un flow tan cabrón que se atragantan Hasta mi mamá ya no me aguanta Cuidadito, hay peligro El estilo caro nunca gratuito Cuidadito, que no te hizo El que mire mucho cae en el hechizo Dura mami, dura mami, dura mami Dura mami, dura mami, dura mami No corro pero duro, ¿ma qué más fará? Con las dominas que tengo yo le meto el hue Dicen que soy una mala santa